Muy buenas y bienvenidos un día más honrado con Shirato y hoy nos vamos a una galaxia muy, muy lejana para continuar la historia de Star Wars Cotor, caballeros de la Antigua República 2 y los caballeros Sith, donde vamos a ver que nos depara hoy el futuro, si somos Sith, si somos Jedi's, obviamente somos Sith, ya lo sabéis, que va al lado oscuro y sin más dirección, recordaros que estos son los skates del canal morado, y nos vamos a estar, caballeros de la Antigua República, como siempre tenemos por aquí a Señor Atos, No hay Kyler A ver, que nos hacemos, en teoría para el canon hay que hacerse una chica Y como le vamos a estar viendo el culo, pues nos vamos a hacer una chica así Guardián, guardián es para el combate y el dominio Están equilibrados y cuentan con muchas habilidades Son maestros de la fuerza y pasan menos tiempo entrenándose para el combate Recomendado solo para jugadores avanzados, entonces no, no escogemos a la centinela Personaje personalizado A ver, apariencia Uff, uff Esta Aceptar, activo, 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 aplican modificaciones o penalizaciones, vale Tengo 30 puntos restantes, vale De momento lo vamos a poner un día a todos Y ahora Combate cuerpo a cuerpo Es que... Sí, porque al final vamos a ir a... A espada de luz Así que le vamos a poner un 15 Un 12 Un 12 Normal Al número 2 de forma De la habilidades esenciales Pues ahí lo que se hace aquí Aquí Pues ahí lo que representa la fuerza de voluntad Tú nos ayuda y alta Añade modificarse a los puntos de fuerza de los Jedi A los tiros de sus expresión de los poderes Vale Pues yo creo que ahora sí está bien 15, 12, 12 Crece, crece, 12 Vale habilidades a ver, esto es habilidad de clase vale, las habilidades son habilidad de clase sigilo, percepción cura herida, seguridad a ver, seguridad sí porque si es como el 1 nos vamos a hinchar a abrir cerraduras cura heridas, le vamos a dar 1 persuadir percepción, informática también, 4 puntitos no sabes, la brujita tenía mejor por cierto, has escuchado el sonidito que te he puesto para ti sí, no, pero no sé si lo ha oído o no lo ha oído el de pentakill, sí ah, vale, vale, vale de momento me lo voy a dejar así las dotes se te han concedido las siguientes dotes o dotes en este nivel competencia con blindaje, impacto crítico ráfaga, le voy a bajar un poco al juego porque me está volviendo un loco, tío me falta una dote combate con dos armas sí, porque a mí me encanta luego ir siempre con dos espadas ¿sabes? jajajaja y nombre pues Xulatina 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 de manca es una mezcla entre tú y yo eso ya es cosa tuya venga el copyright venga el copyright venga el copyright sí vamos pa' allá vamos no me acordaba de este juego me meten un montón de derechos de autor luego en YouTube no me acordaba de este juego Gracias por ver el video. 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 Vamos, continuar el problema. Gracias por ver el video. Venga, vamos para allá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Vale! 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 ¡Señoratos! ¡Ah, no! ¡Que te estaba hablando antes! Sí, 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 te entiendo, te entiendo. No, pero te estaba diciendo que me hablases para ver si me había pasado de bajando el volumen. Bueno, pues ya hemos investigado toda la nave, nos queda la consola esta de control. Éxito, te vas colar en el sistema del halcón de ébano. Acceder a las cámaras. Vamos a ver. Garaje exterior. Garaje interior. Sala de máquinas. El ascensor. Abrir puerta interior. En el casco. En el casco. Abrir la puerta interior. Para abrir la puerta interior. Cierra la puerta exterior. Cierra la puerta exterior. Y abre la puerta interior. Y abre la puerta interior. Y ahora, ¿cómo se hacía para separar el grupo? Eso no me lo han explicado. Ah, vale. De aquí. Uy, esto se mueve mucho mejor que el otro. ¿Dónde va a parar? Este es el hogar. Vale, ahora me voy al otro. Y le digo... Abre puerta ex... Cierra la puerta interior. Afecta la puerta exterior. ¡Vamos! Me voy con este. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, cambio a este. ¡Vamos! Cerrar la puerta exterior. Abrir... Puente interior. Cierra... Arriba la puerta interior. Y ahora, ya. ¡Olé! ¡Qué bueno que soy! Vale, no hacer nada. De momento no hacer nada. Desde fuera de la nave, vale. Hay que irse fuera de la nave. Así que volvemos con el R2. Vale, con el R2. Y hacemos lo mismo de antes. Y ahora nos vamos fuera de la nave. Esta es la utilidad. Puedes usar esta nave. Joder, la han dejado. Pero toca, toca. Eso no se veía tan tocado. Cuando hemos sentado ahí. Muchas gracias de esto. Y venga, vamos a hacer una pausa. Sed buenos, sed felices. Hasta ahora. Nos vemos. No sé si te caiga rien. Se me gustavar por bir Schluch. No sé si te buscadar. No sé si losIgamos.